Muy buenas a todos gente, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy, como sabéis, toca día de noticias, cambios, etc. No tenemos cambios, por lo menos no previstos a corto plazo en cuanto al canal, pero sí que os volveré a poner por aquí debajo otra vez, como en el vídeo de ayer, el calendario de lo que tenemos previsto para esta semana, que sabéis que Magic Arena se desactiva. En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es de qué va a pasar con el cierre de la beta cerrada de Magic Arena, qué vamos a perder, qué no, qué nos van a dar y qué va a pasar con el inicio de la beta abierta, así como también las fechas, los días que vamos a tener cada cosa y demás. Y después hablaremos de Gremios de Ravnica, no vamos a hablar ya de spoilers porque ya la edición está vista, no vamos a hablar todavía del futuro con ella, sino que hoy vamos a hablar un poco de curiosidades y ciclos de cartas en la edición. Y la semana que viene, como sabéis, porque lo acabáis de ver en el calendario que os he puesto ahí abajo, tendremos un vídeo con las top cartas en cada color, artefactos, bueno, artefactos y tierras no hay muchos, pero con un top de cartas de la edición, al menos según mi opinión. Antes de enrollarme ya con el tema de cambios y noticias y demás, recordaros como siempre, que podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido, podéis dejarme un like si os gusta el vídeo y podéis seguirme en Twitter para enteraros de noticias y novedades. Recordaros que voy a estar intentando que este fin de semana se publique el vídeo especial de 100 suscriptores, si no lo consigo lo publicaré antes de que se abra la beta abierta, ¿vale? Pero lleva bastante edición, el vídeo me está costando bastante de hacer. Ese vídeo también, como os dije, anunciará el sorteo de los Funko Magic de Jace y Chandra, que se irán para dos de vosotros. No me enrollo más, vamos allá con esas noticias. Pues como no podía ser de otra forma, vamos a empezar hablando de la beta cerrada, que se acaba, como sabéis, este lunes. Este lunes nos cierran el acceso al juego y empezará el cambio, el proceso de mejora de Magic Arena hasta esa beta abierta, ¿vale? Perdonad que estoy un poco inquieto, pero es que estoy un poco hoy alteradito. Bueno, vamos a empezar hablando de fechas, ¿vale? Vamos a hablar de fechas importantes de este proceso. Para empezar, como os digo, hoy viernes, 21 de septiembre, se cierra la tienda, ¿vale? A partir de hoy estará... ¿Dónde vas tú? ¡Ay, cómo gruñe! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, que me quieres quitar el agua y te enfadas? Bueno, como decía, hoy está cerrada la tienda, ¿vale? Ya no se puede hacer compras con dinero real. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren facilitar el recuento, digamos. Digamos que durante el proceso van a migrar todas las cuentas a otro sitio, entonces cada cuenta que hubiese comprado gemas con dinero real, tiene que recuperar esas gemas. Por tanto, si ahora sigue habiendo compras durante esos días, como que se les hace más difícil, ¿vale? Entonces, para facilitarlo, han decidido cerrarlas ya desde hoy viernes. Lunes 24 de septiembre, cierre del juego y de los foros oficiales. Por un lado, el juego quedará cerrado, ¿vale? Para la apertura de la beta. Y no se podrá ni acceder ni, por supuestísimo, jugar. Seguiremos pudiendo ver los mensajes que tengamos en los foros, que también van a ser cerrados, pero no eliminados, sino archivados. Pero ya no podremos entrar a los hilos antiguos a postear sobre temas, pues como la economía de la beta y demás, que ya se quedarán cerrados. Otra fecha importante, el día 26 de septiembre. El Early Access Event, ¿vale? Es un evento de acceso previo que se va a hacer con algunos streamers. En este caso, yo no voy a participar. No sé si porque no lo han considerado así, porque soy un canal pequeño todavía, o porque solo han querido hacerlo con streamers y no con canales en YouTube. El día 26, como os digo, habrá mucha gente haciendo stream de la nueva beta abierta, los cambios y, pues, eso, con acceso a gremios de Ravnica un día antes que el resto. Además, se publicará el State of the Beta, ¿vale? Las notas del parche, con todas las explicaciones, que también os intentaré traer lo antes posible al canal para que podáis verlas. Día 27 de septiembre, comienzo de la beta abierta. Para entonces, ya sabremos toda la información y cambios que vaya a haber en este parche y podremos acceder con normalidad a nuestras cuentas para comprar de nuevo, pues, sobres, gemas, jugar, empezar a coleccionar y demás. ¿Cómo va a funcionar el reinicio de cuentas? Pues, como todos esperábamos, va a haber un reinicio de cuentas que va a eliminar toda nuestra colección, ¿vale? Con este cambio. ¿Cómo va a funcionar? Pues van a desaparecer todas las cartas de nuestra colección. Bueno, van a desaparecer todos los mazos que hayamos creado. Podéis exportarlos. Esto es un consejito. Si queréis conservar algunos mazos que hayáis hecho ya pensando en la beta abierta, que se salven de la rotación y demás, podéis exportarlos y guardaroslos en un documento de texto para luego importarlos en Magic Arena una vez que volváis a entrar con la beta abierta. Como pequeño consejo para guardaros esas barajas. Se van a reiniciar todos los rangos. Veréis que yo desde hace tiempo, de hecho, desde prácticamente que hicieron... desde que metieron el cambio con los rangos, ¿vale? Que reiniciaron los rangos a todo el mundo. Empecé, hice las de posicionamiento, empecé en diamante, pero luego fui bajando porque realmente no servía para nada y de hecho sigue sin servir para nada y seguirá sin servir para nada cuando empiece la beta abierta. No he tenido en cuenta el rango precisamente por esto, porque se iba a volver a reiniciar. Se va a perder todo el oro que tengáis acumulado. Esto es de cajón. Os darán oro al empezar y tal, pero este se perderá. Todas las gemas que hayáis obtenido jugando, no que hayáis comprado, sino que hayáis obtenido jugando un draft o demás, se van a perder también. Se perderá toda la progresión de misiones que hayáis completado hasta la fecha. Es decir, que tendremos que volver a completar las misiones de inicio para conseguir las barajas de inicio. Además, por supuestísimo, todas las gemas y packs de inicio, el bundle este de 5 dólares que había, si los habéis comprado con dinero real, os lo van a devolver, ¿vale? Se volverá a aplicar a vuestra cuenta esos objetos o esos ítems que habéis comprado con dinero real. ¿Más cambios que va a haber? Pues van a introducir una cola de login. Posiblemente, teniendo en cuenta que ya tuvieron una caída de servidores cuando hicieron la prueba de estrés, van a meter una cola de login para que no se sobrecargue demasiado de gente a la vez. Por tanto, puede ser que nos veamos en la situación de que el día 27, cuando queramos entrar con todo el hype, pues nos tengamos que esperar en una cola, no sabemos de cuánto tiempo, para poder acceder. Todo esto implica que habrá una migración de cuentas, ¿vale? Que nuestras cuentas que ahora están en los servidores de la beta cerrada pasarán a estar en los de la beta abierta. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues por supuestísimo van a trasladar nuestras cuentas a la beta abierta. O sea, nuestra cuenta en sí no se va a perder. Pero va a haber algunos pasos adicionales que nos vamos a encontrar cuando nos conectemos por primera vez a la beta abierta a partir del día 27. Por supuestísimo, todo esto va a estar explicado en el juego a medida que lo vayáis haciendo, pero bueno, nunca está de más saberlo un pelín antes. Yo os lo comento porque lo he leído en las notas de Magic Arena. La primera vez que lancemos el juego nos va a pedir que confirmemos nuestra fecha de nacimiento, nuestro país, nuestro lenguaje, etcétera, para poder tenerlo configurado desde un inicio. Además, podremos acceder con nuestro email actual que hemos utilizado para crear la cuenta y nuestra contraseña actual, ¿vale? Como entráis de normal, vamos, hasta ahora. Sin embargo, vamos a poder tener la opción de cambiarnos el nombre de usuario. Esto, por ejemplo, a gente como yo, que cuando creé la cuenta, todavía no tenía el canal y la creé con mi nombre, pues podré volver a cambiar el nombre de la cuenta y tener una cuenta con el nombre del canal, ¿vale? Con el verde husky, para evitar, pues eso, que sea confuso ver que estoy jugando con un nombre de cuenta que no es el del canal. Además, ya no tendrá por qué ser único, o sea, podéis llamaros como yo si queréis, porque van a añadir un hashtag con cinco dígitos, que sería similar al battle tag de Hearthstone, para diferenciar las diferentes cuentas entre sí. Cuando entremos al juego, tendremos que confirmar nuestra contraseña. Además, van a implementar mayores medidas de seguridad, por lo que si teníais una contraseña muy simple o muy sencilla, probablemente os toque cambiarla si no cumple con estos nuevos criterios de seguridad. No será posible cambiar el email, ¿vale? Sí podremos cambiar nuestro nickname, nuestro nombre de usuario, pero no podremos cambiar el email, por lo menos no de momento, ¿vale? Más adelante han dejado caer que puede que sea posible. Finalmente, le daremos a submit y para adentro, ya no tendremos que hacer nada más. Por supuestísimo, si experimentáis algún problema con este acceso o no aparecen vuestras gemas, vuestro pack de inicio, cualquier cosa que debería estar en vuestra cuenta y no está, habrá un botón de ayuda, ¿vale? Para poder reportar estos fallos y que os los solucionen. Cosas nuevas que vamos a encontrar en la Open Beta. Pues para empezar, vamos a tener un nuevo campo de batalla basado en Ravnica, ¿vale? En el décimo distrito, o sea que yo creo que va a estar bastante guay. Más cosas que vamos a encontrar. Los productos de Magic físico, no todos, pero muchos de ellos, van a llevar códigos canjeables por objetos del juego. Todavía no se sabe qué van a ser esos objetos, pero por ejemplo, sabemos que si jugamos la presentación en físico, cosa que yo sí voy a hacer el fin de semana que viene, nos darán con el pre-release pack, ¿vale? Con el pack de presentación que te dan, vendrá un código que valdrá por un pack de presentación en Magic Arena, ¿vale? O sea, podremos jugar un sellado gratis en Magic Arena. Un sellado, sabéis que son 6 sobres, como si fuera una presentación, y que además en Magic Arena nos quedamos con las cartas de ese sellado. Por tanto, será como si nos dieran 6 sobres gratis y la opción de jugar un torneito de sellado gratis. Con los premios que podamos conseguir. O sea que está muy bien. Bien, ¿qué más? Si compramos los Planeswalker decks, ¿vale? Estas barajas de inicio que vienen con las colecciones, también vendrá un código para poder desbloquear ese mismo deck en nuestra cuenta de Magic Arena. Por tanto, comprar una baraja preconstruida física implica tenerla también en digital. Pues si queréis empezar por eso, empezar a jugar el Magic físico, pues oye, mira, nunca he jugado Magic físico. Voy a cogerme este pack de inicio con una baraja preconstruida y encima me la desbloquean en Magic Arena. O sea que genial, vendrá con su Planeswalker y todo el rollo. Cosa que yo creo que ha sido una buena idea. Ah, los códigos van a ser solo canjeables una vez por cuenta, ¿vale? Si tenéis varios packs de presentación, solamente podréis canjear un código de un pack. Esto supongo que lo han hecho para evitar que a lo mejor en las tiendas que puedan tener muchísimos packs, yo qué sé, pues hay gente de todo en el mundo. Igual a alguien se le ocurre usar los códigos de todas las cajas. No deberían, pero bueno, supongo que para evitar eso han tomado esta medida, ¿no? Así que no podréis darle vuestro código a un amigo o tal porque tendrán que usar el suyo. Uno de cada ocho sobres de Magic físico, ¿vale? Cuando compréis una caja de sobres, no es exacto, pero un promedio de uno de cada ocho sobres tendrá un código dentro que se podrá canjear por tres sobres de esa edición en Magic Arena. Esto también está muy bien, porque por ejemplo, la gente que compre cajas de sobres de forma habitual pues tendrá códigos para canjear. De hecho, pues mira, no descarto el día de mañana si el canal va creciendo y tal, pues mira, voy a comprar una caja de sobres y voy a sortear los códigos que me salgan de tres sobres para cada participante o lo que sea. Pues oye, eso también da juego. Van a hacer un evento singleton, ¿vale? Sabéis la modalidad de una carta de cada en el deck. Lo van a hacer del día 27 al día 1 y además va a ser completamente gratis. O sea, podremos entrar sin pagar oro ni gemas, pero tendremos que tener una baraja preconstruida con la que jugar ese singleton, ¿vale? Y los premios que nos llevemos, pues oye, bienvenidos sean porque el torneo nos habrá costado gratis. Gremios de Ravnica, como ya he dicho, va a estar disponible por completo para comprar, para jugar y para hacer presentaciones y drafts desde el día 27. O sea, que lo vamos a tener incluso antes que en físico. Además, van a añadir, como os he dicho antes, el formato sellado. Por tanto, podremos jugar no solo drafts, sino sellado. En mi caso, yo soy más de jugar sellados que de jugar drafts. Me gusta más el sellado. Por tanto, ahora que está este formato, es posible que traiga vídeos de, pues, abrir los seis sobres, montar la baraja, jugar un par de rondas y que vosotros deis vuestra opinión, pues yo habría construido el de Cassie o Asá y creo que va a dar mucho juego también este nuevo modo. Van a eliminar las ediciones antiguas, es decir, Calades, Ederrivolta, Monquete y Hora de la Devastación se van de Magica Arena. Ya no van a estar. No es que no vayan a ser jugables en estándar, es que no van a estar. Van a desaparecer de nuestras colecciones, etc. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren centrarlo en estándar, que solamente haya ediciones de estándar. Y cuando llegue la próxima rotación y vean cómo funciona el salir las cartas del formato y seguir estando en el juego, entonces van a crear un nuevo formato en el que se podrá jugar todas las cartas disponibles en Magica Arena. En ese momento es cuando volverán a meter estas cuatro ediciones de Monquete, Calades y demás y puede ser, han dejado caer, no lo han confirmado, que ediciones anteriores. No sabemos si esto será verdad o no, este temblor es porque mi gata está saltando por el ordenador. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que guanque? Vale, pues eso, que planean ese formato especial, que no será ni modern ni estándar, estará como entremedia, será como el antiguo extendido, más o menos, de varias ediciones para que lo que rota en Magic no se nos quede fuera de estándar y por tanto inútil en Magic Arena. Pues será un poco como en Hearthstone que tienen el estándar y el salvaje, más o menos. ¿Qué más? Selección entre mejor de uno o mejor de tres, según nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Podremos configurar en una especie de menú nuevo que pondrán si queremos que los torneos en los que participemos o las partidas de juego rápido sean al mejor de uno sin banquillo o al mejor de tres con banquillo. Esto está muy bien porque centra un poquito las cosas para que la gente que quiera jugar con banquillo juegue con banquillo y la que no, no. Y no haya quejas ni haya historias porque te obligan a hacer una de las dos cosas. Otra buena noticia para todos los que tengáis la beta cerrada y los que no la tengáis intentad conseguirla antes del lunes que cierran. Cada jugador que haya participado en la beta cerrada recibirá tres cartas de la Mythic Edition de Gremios de Ravnica. Será un RAL, un Teferi y una Brasca de Arte Extendido o Alteradas como las queráis llamar de la Mythic Edition. Pero ven aquí, que te vas a caer. ¿Qué haces? Ven aquí, anda. Y eso, pues la recibiremos completamente gratis. Solo una de cada, eso sí. Por tanto, o desbloquearemos más adelante estas cartas premium o tendremos que jugar con una de estas y el resto normales en la baraja. Cosa que a mí me da mucha rabia porque siempre me gusta tener las cuatro copias iguales. Pero bueno. Por último, sobre la beta abierta. Previsiones para el futuro que tienen ya los desarrolladores. Para empezar, el añadir amigos y las peleas entre amigos todavía no están añadidos pero ya los tienen contemplados y va a ser uno de los nuevos Features más adelante. Más formas de juego experimentales y variedad de juego. Mejor funcionamiento y sentido para los rangos, ¿vale? Porque ahora mismo subir de rango y bajar de rango no tiene ningún sentido ni ningún premio ni ningún nada. Entonces entiendo que harán un mejor funcionamiento. Es decir, que se suba mejor y se baje menos. No como ahora que hay que ganar 20 partidas para subir y perder 3 para bajar. Y además le darán como un sentido, un significado. Entiendo que serán recompensas mensuales o alguna cosa parecida por subir o bajar de rango. Yo preferiría que el rango no se reinicie cada mes porque me parece horrible en todos los juegos en los que me pasa eso. Pero, pues no sé cómo lo van a encarar ellos o cómo lo van a plantear. Además quieren añadir objetos como fundas, nuevos avatares, pero todavía no está contemplado. Y una mejor forma de gestionar las quintas copias de las cartas. El famoso vault que todavía parece que va a seguir ahí escondido, pero no se sabe muy bien qué va a pasar con esto. Pues hasta aquí las noticias y la información sobre la beta cerrada y la futura beta abierta. Espero que os haya gustado el resumen y que os haya dado toda la información en la manera más clara posible. Si tenéis cualquier duda sabéis que me lo podéis preguntar en los comentarios. Hablamos ahora de gremios de Ravnica. Como ya sabéis hemos comentado casi todas las cartas importantes de la edición en vídeos anteriores. Además, la semana que viene vamos a hacer una lista con las mejores cartas al menos en mi opinión de cada color y tal. Entonces, yo creo que esto ya de enseñar cartas y dar spoilers creo que queda un poco fuera por tema de que ya se han visto todas todo el que quiere verlas las ha visto en un spoiler. De todas formas sabéis que podéis comentar lo que queráis y que si necesitáis un link de donde las veo yo y demás sin problemas lo paso. Lo que me gustaría ver hoy en este apartado de gremios de Ravnica es una serie de ciclos de cartas que van a salir en la edición gremios de Ravnica y que leí en Twitter gracias a Nassan de Soguantel que es un tío que aporta un montón de noticias y curiosidades sobre Magic y que podéis seguir en Twitter para ver sus publicaciones. Le comenté que me había gustado mucho el hilo que si lo podía comentar en un vídeo me dijo que sin problema así que aquí os lo traigo. Bien, de los 10 gremios que hay presentes en Ravnica vamos a ver 5 en este bloque hay 5 que están bajo la influencia de Nicole Bolas digo un montón me doy cuenta que por eso estos 5 gremios dirigidos o controlados por Nicole Bolas están dirigidos o liderados por un planeswalker en este caso de los 5 gremios son Icet y Golgari los que están influenciados digamos por Nicole Bolas yo pensaba que sería más Dimir pero al final es Icet al final pues oye son 5 las leyendas que guían estos 5 gremios ¿vale? otra vez Aurelia sería la líder de Boros ¿vale? sabéis que Aurelia es el ángel el ángel guerrero famoso que ya ha tenido un par de reimpresiones con esta Ral Icet Viceroy que será el planeswalker que domine Icet Lazap que será la criatura legendaria que domine Dimir esta es la segunda aparición también de Lazap Braska que será la líder de Golgari como planeswalker y Trostani segunda aparición también para él en Celestia Trostani además es una de mis criaturas legendarias favoritas y uno de los generales que más he jugado en commander me encanta jugar Trostani en commander poniendo tokens y jugar con el avatar de Serra me flipa bien cada gremio tiene 5 lugartenientes ¿vale? igual que hay un líder pues hay un lugarteniente que sería digamos el segundo al mando y que está no sé si en todos los casos pero en muchos está en conflicto con el primer líder son leyendas muy importantes dentro de cada gremio pero que no tienen el control total como por ejemplo sería Tajik en Boros que sabéis que Tajik es una criatura legendaria que ya salió en la segunda visita a Ravnica pues aquí está otra vez de nuevo con nuevas habilidades y demás Nimizet que para mí es el líder de Ithet pero aquí está como lugarteniente porque está detrás de este planeswalker que domina por el control de Nicol Bolas Ethrata que tiene una habilidad muy curiosa la verdad me llama mucho la atención pero lo de que se baraje en la biblioteca me choca un poquito que será la lugarteniente de los Dimir y Zony para los Golgari y Emara con Selesnia estos lugartenientes como os digo están en disputa para conseguir el control del gremio con los líderes esto lo podemos ver en las diferentes split cards que vienen en la edición puesto que hay una serie de 5 split cards que muestran a los líderes enfrentándose a sus lugartenientes o mejor dicho a los lugartenientes enfrentándose a los líderes vemos que la carta de Boros es Tajik contra Aurelia hay uno en cada ilustración Nimizet contra Ral Trata contra Lazab y Zony contra Braska y Emara contra Trostani esto es una cosa que me ha resultado muy curiosa que hayan decidido hacer esta lucha de poder y presentarlo en una carta split la verdad es que a mí personalmente me ha gustado muchísimo también encontramos como en cada visita a este plano un ciclo de magos de gremio cada uno con un nombre relacionado con el gremio está la casa Dimir el enjambre Golgari el cónclave Selesnia cada uno tiene su palabra atribuida en este caso al gremio siempre vemos una serie de magos de gremio cuando llegamos a Ravnica yo creo que no llegan a ser nunca siempre muy buenos en limitado sí que ven bastante juego pero en estándar no sé si veremos los 5 o si veremos alguno de ellos tenemos también como siempre una serie de cartas muy potentes pero que han sido nerfeadas no sé por qué he dicho como siempre han sido nerfeadas en avance a ver si me explico son cartas que son muy potentes pero a las que les han puesto un coste de mana muy restrictivo para evitar que esas cartas sean demasiado fuertes puesto que son infrecuentes no son ni siquiera raras estoy hablando de la Eternal Witness crecida que hablábamos el otro día el bicho con Hexproof azul negro el Predator esta serie de bichos que son muy buenos pero que van a estar restringidos a su gremio por el coste de mana además hay una serie de cartas hay una serie de ciclos adicionales que son 5 split cards nuevas que suelen tener un truquito más una carta más tocha que tiene un coste de mana más alto están los 5 llaveros de gremio los lockets que son las típicas piedras de mana del gremio pero que en este caso tienen una habilidad bastante interesante pagando 4 manás híbridos hay una carta mítica con un efecto potentísimo para cada gremio aunque hay una que es azul y otra que es negra por tanto Dimir ahí pesca un poquito doble pero bueno las shocklands que ya sabemos que son otro ciclo que llega en en esta edición que tiene pues presencia siempre en Ravnica y que en mi opinión tienen los mejores dibujos que han tenido nunca las shocklands y por último tenemos los portales las guild gates los portales de gremio que en esta ocasión van a sustituir por completo a las tierras básicas en los sobres es decir todos los sobres de gremios de Ravnica van a llevar una guild gate un portal pero tienen una cosa peculiar que no tenían nunca y es que han hecho dos dibujos alternativos para cada uno de los portales yo os pongo aquí el de selesnia para que veáis el ejemplo y también para que sepáis que gremio voy a jugar en la presentación del fin de semana porque lo tengo decidido que va a ser selesnia aunque yo soy más de Icet o de Golgari pero me han gustado más y me han convencido más las cartas y las mecánicas de selesnia para la presentación pues como veis tienen dos dibujos alternativos y además dos textos de ambientación diferentes uno que hace referencia al líder y otro que hace referencia al lugarteniente cosa que me parece muy interesante y que me ha gustado mucho de esta edición que es que han metido muchísimo olor y muchísimo flavor a la edición en sí con la historia no me voy a enrollar más por hoy gracias por haber visto el vídeo sabéis que me encanta que os quedéis hasta el final porque eso me hace mejorar en Youtube y me permite estar un poquito más cerca de ese partner con Youtube espero que el vídeo os haya gustado ya no sé si voy a colgar este fin de semana el vídeo especial o no si lo colgaré antes del miércoles bueno antes del miércoles seguro no sé si será el fin de semana pero como sabéis ya tenéis programados todos los vídeos hasta el viernes que viene así que no tengo nada más que contaros un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!